Un hijo y su padre estaban caminando a las montañas. De repente el hijo se lastima y grita, ¡Ah! Para su sorpresa, escucha una voz que repite en algún lugar de la montaña, ¡Ah! Con curiosidad, el niño grita, ¿Quién está allí? Recibe una respuesta, ¿Quién está allí? Y así, enojado con la respuesta, el niño grita, ¡Cobarde! Y recibe de respuesta, ¡Cobarde! El niño mira a su padre y le pregunta, ¿Qué sucede? El padre sonríe y le dice, ¡Hijo mío, presta atención! Y entonces el padre grita a la montaña, ¡Te admiro! Y la voz le responde, ¡Te admiro! ¡De nuevo el hombre grita, ¡Eres un campeón! Y la voz le responde, ¡Eres un campeón! El niño estaba asombrado, pero no entendía. Luego el padre le explica. La gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si desea más amor en el mundo, ¡Crea más amor a tu alrededor! Si desea felicidad, ¡Da felicidad a los que te rodean! Si quieres una sonrisa en el alma, ¡Da una sonrisa al alma de lo que conoces! Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de ti. Alguien dijo por ahí, si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando. Nadie es perfecto en la vida, pero siempre intentemos ser mejores cada día. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. ¡Bendiciones! Y los espero en el próximo video. ¡Chao!